Es una foto en mi cartera El tiempo está deteriorado Tu sonrisa no se olvida Tú le das sentido a la vida Y yo, a veces yo te tengo en mi sueño Y el amor nunca se olvida Que tanto yo recuerdo tu pelo Tanto añoraba tus besos Cuando volvías del colegio Cuando me decías te quiero Y cuánto tiempo yo te busqué Pero no te encontré Dime cómo será Cuando te vuelva a ver Te recuerdo en mis brazos El tiempo pasa despacio Pero te encontraré Dime cómo será Si te volveré a ver Poder tener tu sonrisa Que me devuelva la vida En esta Navidad Te entregaría mi alma Si me prometes que vas a sentirte bien Porque al igual que antes Entiendo que tú tienes que aceptar lo que vivimos Entiendo que tú tienes que querer Como quisimos Entiendo que no quieras verme Pero me conformo con mirarte Y verte quién eres ahora Celebrar que no estás sola Tienes una foto en mi cartera Tienes una foto en mi cartera Tu tiempo está deteriorado Tu sonrisa no se olvida Tú le das sentido a la vida Y yo A veces yo te tengo en mis sueños Y el amor nunca se olvida Dime cómo será Dime cómo será Cuando te vuelva a ver Te recuerdo en mis brazos El tiempo pasa despacio Pero te encontraré Pero te encontraré Dime cómo será Y si te volveré a ver Poder tener tu sonrisa Que me devuelva la vida En esta Navidad Y si te volveré a ver